Música Me vengo aquí a hablarlo super flojito No se si me vais a escuchar bien o que Hoy es el día Y le han dado una Fiesta sorpresa a Or Así que ya estoy arreglada El se piensa que Que nos vamos por ahí a cenar Esa cosa varia, pero no El que se va es el solo y yo me quedo aquí a organizar Todo, madre mía, ahora lo veis todo Bueno, voy a disimular un poquillo Bueno chicas Pues hoy el outfit Nada, muy sencillito, llevo un petito vaquero Una camisetita Así como en tonos rojos Bueno, no es rojo, es ¿Cómo se dice este tono? Burdeos, con esta Chaquetita de abuelil Y luego llevo unas tapas Esperad que lo veáis mejor, desde el espejo Mirad Bueno, este es Elvis ¿Veis? Bueno, no se ven muy bien, ¿vale? Vamos a la luz, un poco Así Llevan como Mirad, aquí lo veis mejor ¿Veis? Son de leopardo Llevan un poquito de plataforma Son súper cómodas Bueno, las estreno hoy Y nada Ese es el outfit Y el maquillaje es súper sencillito Voy a ir al baño Para enseñaros lo mejor Ahora no me veis nada No os preocupéis Hágase la luz Ya estoy aquí El maquillaje es muy sencillito Llevo mi labial de Maybelline Ahora lo enseño Nada Me he echado un poquito de base Que he utilizado la La de L'Oreal 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 Mira Desde más vueltas Ya no apago más luces Os lo enseño todo desde aquí La base que he utilizado ha sido esta De MAC Factor Ya me había dicho yo L'Oreal Es muy suavita La verdad No sé Me gusta mucho la cobertura Que tiene Y la naturalidad Que te deja en la piel Luego he utilizado El labial de Maybelline Los tinta líquida Super Style Y es el número 20 La paleta que he utilizado Para hacerme las sombritas Ha sido Oh my god Ha sido esta De W7 Vale Nada He utilizado los colores más claritos Que traen Porque quería hacer mi maquillaje Sencillito Y Y Me hago Oh my god Donde he puesto La máscara de pestañas Mirad No la he encontrado Porque la había colocado mal He utilizado esta De Maybelline Me dejó el collar Mirad que bonito Me lo regalaron por mi cumple Y es una C De Cristian De mi chiquitina Esperad por haberme lo puesto Al derecho Efectivamente Está al derecho De mi chiquitina Donde he puesto De mi chiquitina De mi chiquitina Te Regaló Gracias por ver el video. 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 Gracias.